La construcción de un módulo administrativo, dos aulas de gran tamaño y una soda comedor, son dos proyectos importantes que se concretaron en el campus Coto de la Universidad Nacional Sede Región Brunca. Esta es parte de la inversión que se realiza, con el fin de contar con una mejor infraestructura, tanto para los estudiantes como para el personal docente y administrativo. Nosotros como Sede Regional Brunca tenemos dos campos. A mí me da como mucha satisfacción saber que en la Región Brunca estamos ubicados en los dos extremos, en el Cantón de Pérez Celedón y en el Cantón de Corredores, entonces eso hace que los estudiantes tengan posibilidades de estar en la Universidad Nacional. ¿Qué tienen para cuantos entonces? Exactamente, en la parte infraestructura más bien, en esta semana ya estamos terminando, ya se están recibiendo aulas, la parte administrativa, un módulo administrativo y también una soda comedor tan moderna como la que se hizo acá en Pérez Celedón. Esa es una inversión importantísima que se hace, que hace la Universidad Nacional en la Región Brunca. Además, estamos hablando de carreras también, o sea, junto con la inversión que se hace en infraestructura, se está invirtiendo en más cupos para los estudiantes de la región. Ya las obras están listas. Bueno, en Coto se construyó dos aulas con capacidad para recibir estudiantes de 40 estudiantes, para un módulo para la parte administrativa, una sala, una soda comedor y cubículos para profesores. Entonces, es una inversión bastante importante. Ya estamos haciendo la mudanza para usar el edificio en estos momentos. Más de 500 alumnos asisten a este campus. Tenemos más de 500 estudiantes, como un promedio, dependiendo del año, 520 estudiantes. Miren, esto ha sido algo muy importante porque yo recuerdo que cuando hace unos 10 años estábamos hablando de 100 estudiantes en el campus. El campus Coto es uno de los que ha tenido un crecimiento exponencial en lo que es matrícula, pero también en la parte de infraestructura. Entonces, a veces es importante decir lo que se hace en la región. Estas son parte de las inversiones que se tienen en la región por parte de la Universidad Nacional.